Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y adiós al sueño europeo. Maxi Araujo rompe el silencio sobre su lesión con Uruguay. Maxi Araujo sufrió una dura entrada por parte de Rodrigo de Paul en el encuentro entre Argentina y Uruguay, llegada que no fue ni marcada por el juez central, por lo que desató la molestia de la afición y arrúa, ya que las primeras impresiones y el llanto del jugador de Toluca hacían imaginarlo peor. Sin embargo, después de haberle hecho los exámenes médicos, descartaron una fractura en el tobillo derecho, por lo que todo se quedó en un esguince. En entrevista para Punto Penal, Araujo rompió el silencio sobre ese momento que sufrió, mencionando que tuvo miedo, pero los médicos le dijeron que no era de gravedad. En el momento me asusté, pensé que era una lesión grave, por suerte los estudios dieron otra cosa y es solo un esguince. Por su parte, el entorno de la selección uruguaya y el propio Maxi Araujo confirmaron que pese a la fuerte lesión que sufrió, no se descarta la posibilidad de que tenga minutos en el partido del próximo martes ante Bolivia, pero todo dependerá de la decisión que Marcelo Bielsa, pues una recaída podría agravar el esguince. Con Bolivia, ojalá pueda estar a disposición. Quedan pocos días, pero vengo evolucionando bien y ojalá pueda estar. Tras esta lesión, las alarmas se encendieron en Toluca, recordando que en semana reciente se ha hablado de una posible partida al fútbol europeo, después de sus actuaciones con el combinado celeste, por lo que la directiva escarlata espera recibir una oferta formal, una vez que inicia el mercado invernal deseosos de recibir entre 15 y 18 millones por su venta. Por otro lado, la alarmante situación de Toluca con el cargo de entrenador. Decepción es la palabra que caracteriza la sensación de los aficionados de Toluca y del resto del fútbol mexicano, con la eliminación de los Diablos Rojos en la primera fase de la apertura 2023, de los que se esperan mucho más. Esta situación, sin embargo, lleva ya unas cuantas temporadas, donde no terminan de ser competitivos en la Liga MX para aspirar a la conquista de un título y romper la sequía de conquistas nacionales. Factor fundamental en esta escasez de resultados del Toluca FC, que ha sido la mala elección de los entrenadores que debieron conducir las riendas del primer equipo en las últimas temporadas. Y hay una estadística que respalda estos desconciertos en la designación del director técnico. Es que tal como se puede recordar, volviendo el tiempo atrás con el nuevo estratega que asumirá para el clausura 2024, serán ni más ni menos que seis entrenadores en seis años, los que habrían dirigido a los Diablos Rojos en los últimos campeonatos donde no han podido consagrarse. Con el fracaso de la apertura, los Diablos Rojos suman un torneo más sin conquistas y extendieron la racha negativa sin títulos para la institución. Así será tarea para el próximo estratega elegido recuperar la ambición de la plantilla y apuntar a romper la sequía de 13 años sin coronaciones. Por último, Carlos Mario Morales tendrá una última oportunidad de convencer a la directiva. Cuando restaban cuatro jornadas para el cierre de la temporada regular del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el Toluca FC tomó la decisión de cesar a Ignacio Ambrís de la dirección técnica después de casi dos años bajo el mando del equipo. Tras esto, la institución oficializó a Carlos Morales como entrenador interino, hasta que al menos el cierre del campeonato. La principal razón de la salida de Ambrís de los Diablos Rojos fue la sequía de títulos que tuvo el club durante su gestión. Sin embargo, ya terminadas las 17 fechas de la temporada regular, Toluca está viviendo situaciones decisivas con respecto a su futuro deportivo. Esto último se explica luego de que le hayan pedido al tanque Morales, según la información del reportero Fernando Esquivel, un informe del torneo. Además, se le exigió a la presentación de un proyecto deportivo para así evaluar su continuidad o no al frente del equipo. Siguiendo con la información de Esquivel, Morales tiene actualmente un pie y medio fuera del Toluca, por lo que el director técnico intentará convencer a la directiva para que lo deje seguir con el cargo. Los Diablos Rojos ya pusieron en marcha la planificación de lo que será la nueva temporada. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.